Bienvenidos a Fútbol 360 SE con las principales noticias del fútbol ecuatoriano. El presidente de Barcelona, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, en una entrevista para el canal del fútbol, reveló que están muy cerca de la renovación con Matías Oyola. Con Matías, justamente ayer cumplimos nuestra tercera reunión. Estamos muy cerca del acuerdo. Hace un ratito, antes de entrenar, me escribió y posiblemente entre hoy y mañana lleguemos a un acuerdo final. Matías es un profesional extraordinario. Para nosotros es un orgullo y un emblema del club. Un profesional a carta cabal. El primero que llega, el último que se va, el que más kilómetros recorre. Más allá de su cédula, lo que me marca su fecha de nacimiento, expresó el titular de los canarios. Y complementó, intentamos ser muy respetuosos de la decisión que ha tomado y estamos ahora sí en otra situación que es acordar su contrato. Estamos cerca. No tengo dudas. Como dije, siempre va a ser un acuerdo de ambas partes en el cual va a ser muy fácil llegar a un final feliz. El club que es por Embelec, se prepara para el inicio de la Liga Pro, donde tendrá que recibir en la primera jornada al Deportivo Cuenca. Como parte de su pretemporada, jugará un amistoso ante Guayaquil City en el Estadio Capwell. El partido se lo llevará a cabo el sábado 13 de febrero a las 20 horas y será transmitido por Gol TV. El futbolista ecuatoriano Ender Valencia anotó un gol en la derrota de su equipo Federbach en los cuartos de final de la Copa de Turquía. El delantero jugó 60 minutos del compromiso. El Basak Segiri se impuso 2x1 con un tanto en la prórroga para eliminar al poderoso equipo del tricolor. Sin embargo, para el esmeraldeño fue la oportunidad de marcar luego de tres semanas de sequía. El volante ecuatoriano Christian Novoa anotó para el Sochi en la goleada 3x0 ante el Dinamo Tbilisi por un partido amistoso como parte de su preparación previo al reinicio de la Liga Rusa. La Liga Pro dio a conocer los horarios para las fechas 1 y 2 de la primera fase del torneo 2021 que empezará este viernes 19 de febrero. El orden de los partidos es el siguiente. Fecha 1, viernes 19 de febrero, 16 horas con 30, Estadio Olímpico Atahualpa, Universidad Católica Andolmedo, 19 horas, Estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito ante 9 de octubre. Sábado 20 de febrero, 14 horas, Estadio Cooperativa Muchurruna ante Aucas, 16 horas con 30, Estadio Cristian Benítez, Guayaquil City ante Macará, 19 horas, Estadio Jocay de Manta, Manta ante Barcelona. Domingo 21 de febrero, 13 horas, Estadio 9 de mayo, Orense ante Independiente del Valle, 15 horas 30, Estadio Bellavista, Técnico Universitario ante Delfín, 18 horas, Estadio Capuel, Emelec ante Deportivo Cuenca. Fecha 2, viernes 26 de febrero, 19 horas, Estadio Alejandro Serrano Aguilar, Deportivo Cuenca ante Guayaquil City. Sábado 27 de febrero, 14 horas, Estadio Olímpico Atahualpa, Universidad Católica ante Manta, 16 horas con 30, Estadio Bellavista de Ambato, Mácará ante Independiente del Valle, 19 horas, Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Aucas ante Melec. Domingo 28 de febrero, 13 horas, Estadio Modelo, 9 de octubre ante Muchurruna. 15 horas 30, Estadio Jorge Guerrero, Olmedo ante Liga de Quito, 18 horas, Estadio Monumental Banco Pichincha, Barcelona ante Técnico.